He imaginado su nombre, he desgastado mi piel He llorado y he sufrido cada instante hasta desaparecer Y le he extrañado mis noches y me he fallado al creer En silencio rompería al espacio de mi vida donde había habitado tu ser Pero vivo esperándote, sigo extrañándote No te puedo olvidar, no te puedo borrar De mi vida y de toda mi piel Aquí sigo esperándote, vivo pensando en ti No te puedo sacar, de mi mente arrancar Aunque intento no puedo olvidarte He vigilado su sombra Y le ha contado a mi querer Que aún me siente en la distancia que conserva La esperanza de algún día volvernos a ver Y te he extrañado mil noches y me he fallado al creer Que el desierto de mi vida buscaría una salida para liberarme de ti Pero vivo esperándote Pero vivo esperándote, sigo extrañándote No te puedo olvidar, no te puedo borrar De mi vida y de toda mi piel A ti sigo esperándote A ti sigo esperándote Vivo pensando en ti No te puedo sacar, de mi mente arrancar Aunque intento no puedo olvidarte Es mejor no pensar en ti Despertar Solo existe para mi O momentos que te di Pero vivo esperándote Sigo extrañándote No te puedo olvidar, no te puedo borrar De mi vida y de toda mi piel De mi vida y de toda mi piel Aquí sigo esperándote Aquí sigo esperándote Sigo esperándote Vivo pensando en ti No te puedo sacar, de mi mente arrancar Aunque intento no puedo olvidarte Aunque intento no puedo olvidarte Que vivo pensando en ti Vivo pensando en ti Vivo pensando en ti No te puedo olvidar, no te puedo borrar No te puedo borrar De mi vida y de toda mi piel Y aunque vivo esperándote Sigo pensando en ti Sigo pensando en ti No te puedo sacar, de mi mente arrancar Aunque intento no puedo olvidarte No te puedo borrar No te puedo borrar No te puedo borrar